Somos docentes de la Facultad de Ingeniería en el programa de Agroecología. Acompañamos desde el año 2009 el componente ambiental del megacampus sano, solidario y seguro, liderado por la rectoría sede principal. Desde el año 2009 venimos adelantando procesos que mejoran un poquito el ambiente. Somos una de las universidades que realiza separación integral de residuos sólidos. Hemos logrado con esto reducción tarifaria en la factura de aseo, consiguiendo una buena reducción. Hemos alcanzado procesos de investigación con los estudiantes de ingeniería y se han realizado obras sociales con la Asociación Nacional de Recicladores, donde hemos donado este material desde el año 2010 ya en casi 20 toneladas de residuos. ¿Qué significa residuo sólido y basura? ¿Son lo mismo? No son lo mismo. La basura es el desecho que se va directamente para la basura y es enviado al relleno sanitario. El residuo sólido en cambio es un material que sirve para reutilizar o ser transformado. En base a estos procesos queremos, dentro de las fases del modelo, la capacitación que deriva de la fase importante de la implementación, venir a mostrarles el proceso que se hace con la separación específica de los puntos ecológicos. En todos los pasillos de la institución ustedes van a encontrar unos módulos o canecas que se llaman puntos ecológicos. Estos puntos ecológicos están conformados específicamente por tres canecas, en las cuales ustedes deben de dar un uso adecuado a cada una de ellas. En la verde van a encontrar los residuos que van a ser desalojados, residuos orgánicos. En la gris se va a depositar solamente el cartón o el papel, papel en el caso de los estudiantes, evaluaciones o trabajos que ya han sido evaluados. Y en la blanca vamos a depositar allí solamente empaques y envases. Empaques como cuáles, todo lo que se consume o se queda de los papas, chitos, galletas y envases como el vidrio, el plástico o el tetrapak. Estos puntos ecológicos para nosotros es relevante debido a que aquí es la primera separación en la fuente que ustedes deben hacer. Allí después vendrá un operario donde recogerá en tres bolsas y llevará a los centros de acopio que se encuentran a un lado de la institución. Nuestra campaña, Un Minuto para el Planeta. ¿Un minuto por qué? Porque ustedes no demoran más del minuto determinando dónde después del residuo que vamos a desalojar en cuál de estos puntos debe de ir. Ayúdanos reciclando bien, porque si ustedes no lo hacen, nosotros tenemos dificultad con el operario que se encuentra en la Asociación Nacional de Recicladores en el centro de acopio. Allí esta persona se va a demorar mucho más. Los directivos y docentes que se encuentran en las oficinas deben de realizar la separación de los residuos sólidos, específicamente del papel, con estas cajitas que se encuentran en todos los lugares de trabajo. Estas se van a encontrar al lado de las impresoras. Y aquí solamente va el papel que ha sido gastado por una cara. Por la otra cara está para la reutilización del papel. ¿Qué se hace después de que ya han sido consumidas las dos cajas? Depositarlo nuevamente en la caja de cartón, donde el operario que se encarga de la recolección todos los miércoles recoge este material y lo lleva a los centros de acopio. Docentes y directivos, debajo de sus escritorios se encuentra una caja de madera. Esa caja de madera le solicitamos utilizarla bien. Allí van a depositar lo que es basura, que va a ser embolsada de acuerdo al material que vayan a depositar allí. Ejemplo, los icopores del almuerzo, que van a ser depositados en esa basura, les pedimos los embolsos, ya que el papel que de pronto se encuentra allí va a ser contaminado si se deja el icopor destapado. El aprovechamiento que se les está dando a los residuos que se separan en los puntos ecológicos se diferencia en dos partes, lo que conocemos como ordinarios y lo que conocemos como orgánicos. Los ordinarios que son plástico o paquetes de chitos, de papas, se les están entregando a la Asociación Nacional de Recicladores y ellos se encargan de transformarlo, actualmente lo están transformando en mangueras y en ganchos para la ropa. El papel también se les entrega a ellos, lo están transformando en papel reciclado y el otro residuo, que es el residuo orgánico, ese se está aprovechando dentro de un inminuto. ¿Qué se hace con ese residuo orgánico? La Facultad de Agroecología lo utiliza para transformarlo en abonos orgánicos, más o menos en mes y medio, las cascaras de plátano, los huesos, los pedazos de servilleta que se veían tan mal inicialmente, se transforman en este abono que se utiliza aquí mismo en la universidad, se utiliza para los jardines o para las terrazas y los proyectos que tiene la carrera de Ingeniería Agroecológica. Otras recomendaciones paralelas a todo este proceso de separación de residuos es que en los baños, generalmente los estudiantes, depositan también envases plásticos, depositan cartón. La idea es que en el baño se deposite lo que es del baño porque esos residuos que se revuelven ahí ya no se pueden aprovechar y se están desperdiciando. Otra de las recomendaciones es que por favor los estudiantes al terminar la clase apaguen la luz, eso va a ayudar a reducir el gasto de energía y por consiguiente a reducir el gasto de recursos naturales. También es importante que al momento de depositar el papel en la caneca no lo arruguemos porque ese papel que arrugamos ya no se va a poder aprovechar. Si ustedes de pronto ven en el baño que el botón quedó presionado y siguió saliendo agua, por favor reportarlo a las señoras de aseo y ellas se van a encargar de arreglar este tipo de inconvenientes para que el agua no se desperdicie. Hay otra cosa importante que va amarrada con este proceso de clasificación de residuos y es que no solo se pretende hacer aquí dentro de la universidad, sino se pretende trabajar también con la comunidad. Próximamente ustedes van a encontrar canecas en diferentes puntos de la carrera 73 donde van a también encontrar que se puede clasificar papel, plástico, vidrio. La idea es que también nosotros empecemos a colaborar y a ayudar para que los impactos generados por los residuos sólidos sobre la carrera 73 se disminuyan. El éxito de nuestra campaña Un Minuto para el Planeta está en realizar bien el manejo de los residuos sólidos desde la fuente. Nos encontramos en el Centro de Investigación CEMVIS que apoya la Facultad de Ingeniería realizando programas de extensión con la comunidad, semilleros de investigación o trabajos para tesistas. Muchísimas gracias a ustedes. Dios los bendiga.